Guatevisión presenta Muy buenas noches amigos y bienvenidos a un show con Tutti. Esta es nuestra serie de programas dedicados a nuestra patria. Guate es el show, resaltando personajes, arte y cultura, gastronomía y mucho más. Esta noche en la música nos acompaña Yacimba. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo crees que has vivido tu niñez? ¿Cómo crees que estás tomando tan en serio esto de la carrera que está muy bien de la cantada? Pues la verdad? Pues la verdad, sí se me complica un poco, pero a mí me encanta hacer todo esto, entonces no es como que me aburran ni nada, esta es mi pasión y yo amo cantar. Te encanta. Te encanta. ¿Sí? ¡Qué linda. ¡Qué linda. Gracias por ver el video. ¡Qué linda. 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 ¡Gracias! 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 José Pablo Anleu es un guatemalteco enamorado de su país, del color, de la vida, pero principalmente de la fotografía. Muestra su trabajo en Instagram y en pocos meses se ha convertido en un favorito a nivel mundial. Descubrió Instagram en el 2012, vio lo que se hacía en otras partes del mundo y eso lo inspiró a tomar su cámara y no detenerse. Para José Pablo, esta aplicación es prácticamente su diario visual, convirtiéndose en su oportunidad de mantener los ojos abiertos todo el tiempo a aquello que le llama la atención, representando además un buen rato, pues lo obliga a estar constantemente buscando luz, sombras, colores y conceptos. La propuesta fotográfica de José Pablo está relacionada con la pasión hacia los retratos, a las personas y a todo lo que aporta a sus imágenes, principalmente aquellas que cuentan historias y que hacen preguntarse al espectador sobre lo que está sucediendo en ese momento. Si estás iniciando en el mundo fotográfico, José Pablo te recomienda abrir los ojos todo el tiempo, estar alerta en el carro o en el autobús, estar constantemente atento a lo que sucede alrededor, buscando satisfacer la necesidad propia de plasmar una imagen y no por la búsqueda de likes. Por ejemplo, José Pablo disfruta de momentos calmados, momentos íntimos, donde la persona se puede relajar frente a la cámara, dejando la cámara.